Amigos, bienvenidos a Dumb and Bowe. ¿Cómo está toda la producción? ¡Al pie! ¡Al pie! Oye, hoy sí comieron bien, no manches. Le echaron ganas. Al mil por ciento. ¿Tú cómo estás, Araíba? Muy bien, es sabadito y es día de disfrutar. Claro que sí. Yo estoy muy feliz y muy contento porque vamos a tener a Paloma Mami en una entrevista para todos ustedes. Acá estrenar nueva canción, así que no se muevan. ¿Qué más tenemos, Araíba? Vamos a tener a la mismísima Jameet, que va a estar jugando conmigo en los retos absurdos, Las Galles Locas. ¡Ay, ojalá pierdas! La neta, no creo. No quiero al menos. Vamos a ver qué tal y pues a ver qué castigo te toca, ¿no? No, no creo, no quiero. No creo, no lo creo. Oigan, también la gente de redes sociales nos estuvo pidiendo a un exponente mexicano y para todos ustedes traemos a Michele Estrello. ¡Qué más, qué más, qué más! Vamos a estar aprendiendo a bailar el bailecito de la old school para que no se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Que te has vuelto una craque en el baile. Tengo que felicitarte, te ha servido bien. Mucho estar aquí en Dame Dembo porque... A ver, aviéntate un pasito como... Pues así va, mira. Ah, no. Oye, ¿y si los aplicas en las fiestas? La neta sí. En el antro, en todas las. Me tienes que enseñarnos porque si ando modo maceta activado. Amigos, no se muevan porque ya comenzó la diversión aquí en... ¡Dame Dembo! Amigos, los clásicos Wisin y Andel acaban de estrenar una canción que se llama Recordar de su Último Lido. Y onceavo álbum que se llama La Última Misión y les está yendo súper bien, Saray. La neta es que sí, esta canción está buenísima y trae un estilo de ritmo afrobeat. Ellos dicen que jamás lo habían intentado pero querían traer algo nuevo y refrescante. Y en una entrevista con la revista Hola, Wisin dijo que también recomendaba mucho que escucháramos la canción Registón Mala. Oye, lo más lamentable es que ya pues es su última gira y México fue parte de esa última gira que están teniendo porque recordarán que por cinco años ellos se separaron porque pues tenían que darse un respiro. Ya llevaban 14 años de carrera juntos y decidieron hacer canciones por separado pero mira, ellos siguen siendo muy amigos y le están rompiendo con cada exitazo. Y es que la neta son un dueto fantástico, apenas estuvieron juntos en el Flowfest y se dice que fue el escenario que tuvo más gente y ellos lo subieron a sus redes sociales con una fotografía aérea donde todos estaban ahí disfrutando de la vida. De eso no cabe duda y esta canción va dirigida a todas esas personas que tienen una relación fallida pero a cada una de esas personas también que siguieron su trayectoria. Vamos a escuchar a recordar aquí en Dame de Embo. Amigos, ya estamos en el Tip Talk y el día de hoy vamos a aprender a bailar el trend de la old school. Vamos a verlo. Ahora vamos a aprendernos el paso a paso al lado de nuestro profesor Brian de Estudio Mexicandana. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Rangel de Estudio Mexicandana y te voy a explicar el paso a paso. Comenzamos, inflo pecho y crezco. Cambio de lugar mis pies y hago manita, cruzo brazos, abro brazos y subo. Llego hasta abajo y marco cadera derecha, cadera izquierda. Puñetazo a la izquierda, voy enfrente y mando beso. Bajo mi torso, marco dinero a la izquierda, dinero a la derecha. Me pregunto dos veces, lanzo brazos, hago cruzo a la derecha, cruzo a la izquierda. Mano al cuello, preparo y me voy. Y eso es todo, vamos a ver el resultado. Tic-tac, tic-tic-tac, sí que me paso, ese es el flow. Quita. Tira, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tira, tic-tac, tic-tac. Hola, hoy tú te ves que te va haciendo, te queda bien. Corró la foto, aplotó el día. Le preguntan qué pasó con él y mucho le tiran. Pero ella pinchea. Muchísimas gracias a mis amigos de Estudio Mexicandana por habernos enseñado este tip-tac. Y lo reto a ustedes, allá en casita, a que lo intenten, lo suban y nos etiqueten. Seguimos aquí en... ¡Vame Dembo! ¡Qué buena rola de Raúl Alejandro! Y qué buen baile también se aventaron nuestros amigos de Estudio Mexicandana. Al regresar tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Paloma Mami. ¡No te la puedes perder! Platicamos con ella sobre su nueva canción, Cosas de la Vida, y nos cuenta qué es eso que no puede faltar en su maleta. Oye, ¿y a ti qué no te puede faltar en la maleta? Este, pues de entrada creo que la llave, porque luego ya ves que son medio raros en los aeropuertos. Sí, ¿verdad? Siempre se ponen medio incómodos. ¿Qué rollo, amigos? Andamos activos aquí en Dame Dembo. Hoy nos acompaña desde Puerto Rico nuestro gran amigo, Mora. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Qué lo va, ves? ¡Qué buen estilo, eh! No nos conocíamos Y aún así queríamos Es lo primero que estoy dando que la gente pueda escuchar de mí, así que... Es como quien dice, el primer día de clase es mío. Ok, que miren, aquí me dio un obsequio, una manzanita, una libretita y un lápiz. Y me recuerda estos días cuando yo andaba en la escuela. ¿Cómo era Mora en la escuela? O sea, ¿eras de aquellos de... pues no sé, ¿eras estudioso? ¿Eras de los que hacían mucho relajo? No, no, sí. No era muy estudioso. Lo que me gustaba era hacer travesuras por ahí. Oye, a ver, ¿qué onda? Tú haces música urbana desde hace ya un largo rato. ¿Qué es lo mejor para Mora que le ha dado la música urbana? Las experiencias, este, pues... El poder meterme al estudio con gente que yo de niño, pues, admiraba. Eso yo creo que es de las cosas más bonitas que me he podido dar. Sabemos que grandes de tus influencias, pues, obviamente es... Daddy Yankee, Wisin Yandel, Zion, Tiago. Si pudieras elegir alguno de ellos para hacer una colaboración, escoger a uno, ¿quién sería? Con Tego, con Dom Amal. ¡Guau! Pioneros, pioneros en el movimiento, ¿no? Sí, sí. Yo creo que con uno de ellos dos, sí. Mora, ¿tienes nuevos proyectos? ¿Traes nuevas cosas en Puerta? Sí, sí, viene un disquito por ahí. Venga. ¿Hay alguna colaboración importante ahí que nos puedas dar la primicia para Dame de un Vogue? Hay muchas, pero si te doy primicia, muchachos. ¡Ja, ja, ja! ¡Sorpresita! Dejamos a la gente con tensión aquí en Dame de un Vogue. Sí, sí, sí. Mándale un saludote a toda la gente que nos está viendo en este momento. Un saludito aquí de parte de Mora. Ando en el patrón aquí, así que ya saben. Mora en Dame de un Vogue. Seguimos el ruedo y no te muevas. ¡Lo que está! Paloma Mami nos confesó que le gustan los hombres talentosos. Seguros de sí mismos y que sean líderes. ¿Cómo ves, te apuntas? Pues mira, yo nada más tengo el talento para tomar los viernes, para contar uno que otro chiste. Y puedo ser el líder de la fiesta. ¿Eso cuenta? Mejor vamos a ver la entrevista. Pues a lo mejor lo de las fiestas, sí, ¿no? O sea, está bien, ¿no? O sea, pues soy agradable y caigo bien. ¡Qué rollo, amigos! Estamos aquí en Dame de un Vogue. Estamos con una de las cantantes más importantes del género urbano. Estuvo nominada a Mejor Nueva Artista por los Grammys. Con nosotros, Paloma Mami. ¡Un aplauso! Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? Estamos prendidos, estamos prendidos. ¿Cómo te trata México? Súper, ¿sabes qué? Los fanáticos aquí son... No sabía que tenía tantos fanáticos aquí. Me fueron a recibir en el aeropuerto ayer. Son súper tiernos todos. Me encantó, me encantó. Y nos dimos cuenta en el Tecate para el Norte la gente estaba muy emocionada. Sí, estaban súper prendidas. Yo no me esperaba eso. Estoy muy feliz con el recibimiento que me ha dado México. Y nosotros estamos sorprendidos con tu nuevo sencillo que se llama Cosas de la Vida. La canción se trata de amando a alguien, no necesariamente el amor de pareja ni nada de eso. Puede ser cualquier persona en tu vida que amas, tienes el amor y que ya no puedes estar con esa persona. Entonces, quise escribir esta canción para toda la gente que, tú sabes, pasa por eso que somos muchos en este mundo. Sufran, que mucha gente sufra en silencio. Pasa mucho, pasa mucho. Entonces, ahí pude dirigir este video. También, cuando estaba escribiendo la canción, en verdad, tenía como todo el video ya planeado. Quería estar en el espacio. Y sí, pues ahí se hizo toda realidad. Fue súper bacán entrenar y no hacerlo. Oye, pero a ver, yo la verdad vi el video y me quedé impresionada. ¿Estás en una nave espacial o qué es? Porque se ve muy futurista, se ve el espacio, las estrellas. Es una nave espacial. Es realmente grabada en el espacio. Y sí, por fin pude grabar un video en una nave. Siempre lo quería hacer. Así que estaba ahí navegando y todo. Súper bacán. Y este chico de la historia, o sea, ¿está basado en una historia real? No, yo creo que, de hecho, cuando la estaba escribiendo me inspiré nomás de muchas baladas. Estaba escuchando mucho Ricky, José José y me quise inspirar como más en sus historias. Y por eso di como este personaje que ya no está en mi vida, pero estamos juntos en otra dimensión, otro mundo. Que todo es posible. A Paloma, mami, ¿le ha tocado estar defectuosa en el amor, dolida? Bueno, sí, me ha tocado ser defectuosa en el amor porque yo creo que siendo joven se equivoca mucho y esas cosas. Pero mi primera vez enamorada es ahora, entonces. A los 19 años fue la primera vez que me enamoré, entonces. A ver, ¿cómo fue que tú te volviste viral, que te volviste muy famosa? Porque esto fue muy rápido, tuviste un crecimiento abismal. ¿Cómo es que crece, Paloma, mami? Nada, fue muy loco, en verdad. Yo ni sé, o sea, todos me preguntan esto y yo ni sé qué decirle. Honestamente, algo que pasó en el momento, yo no sé por qué la gente quiso elegirme a mí, conectar conmigo. Yo creo que fue algo muy distinto en Chile que se estaba viendo en ese momento. Y Chile es un público súper prendido y activo y fiel. Entonces, ahí como que ellos lo hicieron todo. ¿Quiénes fueron como tus exponentes así que más te inspiraron para crear tu música? Bueno, mucha, mucha gente. Me gustó mucho Kanye West, productor, mucho Beyoncé, mucho R&B. He escuchado mucho R&B cuando chica. Bueno, todavía, obviamente. Y no hay, hay una lista gigante, así que mucha gente, pero también muchos latinos, Daddy Yankee. Para mí, todo normal. Ah, voy a seguir. Paloma, ¿en tus inicios te imaginaste estar nominada a los premios Grammy? ¿Algún momento te visualizaste y dijiste, voy a estar ahí? Sí, obviamente. Yo creo que todos se visualizan así, tienen ese sueño como que, pero nunca saben si va a pasar o no, si es tu imaginación. Y yo todos los días en la ducha yo me imaginaba nominada para un Grammy, ganando un Grammy un día. Y por fin, o sea, pasó por la primera vez y tan pronto, tan pronto no me lo esperaba. Entonces, fue un honor ser nominada ahí representando Chile y lo pasé muy bien. Me imagino que cualquiera se hubiera muerto de la emoción. ¿Qué estabas haciendo tú en ese momento? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estabas haciendo? No, no, fue un momento muy loco. Yo estaba ahí con mi manager, estábamos súper nerviosas todo el tiempo, así todo el día muy nerviosas. Solamente estar ahí porque nunca había estado en los Grammys y máxima nominada es como algo... Y estás compitiendo con los más grandes. Sí, 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 tanta gente talentosa y era muy bacán porque la primera vez que se veía como una categoría tan diversa, todos representando sus países muy bien y fue un honor estar con toda esa gente ahí. Oye, mira, Paloma, tenemos unas preguntillas rápidas, porque ya sabes que la gente quiere conocer siempre esos datos curiosos, ¿no? Entonces, ahí te va. ¿Qué es lo más bonito que te ha dado esta carrera? Mi fanático, yo creo que es lo más lindo que me ha dado la conexión que tengo con él, sí. ¿Cuáles son los lugares más bonitos que te ha dado tu carrera? O sea, ¿qué has podido conocer? Sabes que, aún así, para mí Chile es el lugar más bello que he estado, honestamente, con mi carrera, mi música. Sí, sí, Chile es preciosa. ¿Hay algún regalo que te haya dado un fan que te haya dejado sorprendida? Ah, guau, es que me ha regalado muchas cosas. Una vez una fanática me regaló muchas cartitas como para Navidad y esas cosas, para mi familia también. Muy lindos son mis fanáticos, son muy tiernos. Oye, ¿y realmente lees todas tus cartas? Me imagino que son muchísimas. Claro, claro. Sí, si me llegan, me entregan las cartas y yo las leo todo, obviamente. Me encanta leerlas, sí, son tan lindos. A ver, ahí te va la siguiente. De todo lo que implica ser artista, grabaciones, entrevistas, presentaciones, ¿qué es lo que más y lo que menos disfrutas? Lo que más y lo que menos disfruto. Lo que más disfruto es creando la música y estando en escenario, cantando, compartiendo energías con todos los que están ahí en el público. Eso es como mi parte favorita, la parte de creación y entrega de la música. Y yo creo que no hay una parte mala, en verdad. Todo es positivo siempre, todo es muy bueno. Y obviamente para estas presentaciones, pues siempre andas viajando de un lado a otro. ¿Qué es lo que no puede faltar en la maleta de Paloma, mami? Muchas cosas. Yo siempre llevo como tres maletas como por dos días. Tengo muchas tenis, muchas zapatillas. Eso es como que nunca puede faltar. Hoy día traje como diez pares de tenis nomás para el sábado, entonces ahí para tener elección. ¿Cómo le gustan los chicos a Paloma, mami? Bueno, yo tengo novio y cómo me gusta mi novio. Lo que me atrae de mi novio era que era súper talentoso, o sea, mentalmente muy confiado en él mismo. Ok, ¿tú le tiraste la onda primero o él se aventó primero? Yo, sí fui yo. Yo, como dijiste ahí, me slid en los DMs y le escribí con los emoji ojitos, me acuerdo. ¿Traes nuevos proyectos, nuevas cosas en puerta? Sí, estoy haciendo muchas cosas nuevas, cosas distintas siempre a lo que he sacado, entonces eso espero que se termine pronto. Estoy yo ahí poniéndome el timeline de qué tengo que terminar y todo, pero espero que el próximo proyecto se pueda lanzar después del año, que termine el año y estamos ahí. Pues mira, nosotros vamos a estar siguiendo tus redes sociales, van a seguirle en este momento en todas las plataformas digitales porque se viene lo nuevo, lo chulo. Pues Paloma, muchas gracias. Muchas gracias. Les llamamos lo mejor aquí en México y en toda su carrera. Muchas gracias. Paloma, mami, hay quien dame de embo, pero... Pero qué bárbara, Paloma, mami, ¿a poco no? Claro que sí, exitosa y muy talentosa. Síguela en todas sus redes sociales y escucha sus nuevas rolitas. Al regresar del corte tenemos con nosotros a Jaemid, que se animó a jugar en los retos absurdos. ¿Te acuerdas de las gallelocas? Hoy lo jugamos de nuevo. Oye, ¿vamos a jugar las gallelocas? Ah, ya sabes, se pone bueno los castigos. ¿Crees que van a si nos toque? Estamos de vuelta en este bloque y vamos a tener tragos y galletas. Eso suena una combinación muy rara, suena como... Y por qué tú suenas igual, ¿eh? Bueno, tragos de qué o galletas de cuáles o qué onda. Pues la neta no sé. A mí nada más me dijeron que Rick iba a jugar a los retos absurdos y Jaemid nos iba a cantar una canción de los tragos o algo así. Yo creo que más bien esto era al revés, pero mi amigo creo que no estaba tomando agua. Mejor vamos a ver qué nos espera en este bloque. Vamos a ver, salud, salud. Te van a correr, amigo. ¿Quién va a correr? Amigos, muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros. El día de hoy les vamos a presentar una canción buenísima que se llama Los Tragos. Es interpretada por Rick, los mismísimos creadores del himno a la friendzone con Yo Quisera y María Becerra, que es una de las argentinas más escuchadas a nivel mundial. Y con solo 21 años ya es considerada un ícono según un artículo de la revista O. Oye, que le está yendo muy bien porque también fue nominada a los premios Grammy como nuevo mejor artista y eso le dio mucha presencia para que Rick dijera, bueno, vamos a jalar a María Becerra nuestro nuevo material pero en qué canción la metemos. Dijeron, creo que con Los Tragos quedaría perfecto y la verdad es que le está yendo muy bien porque tiene este estilo pop de Rick, pero con estos tintes urbanos que la neta le da un toque especial. La neta a mí me encantó y fíjate que en el video que subieron a YouTube, desde la cuenta oficial de María Becerra, ella comentó, yo no te borro ni tomándome un brandy. ¿A quién se refiere? Pues a lo mejor a mí, no lo sabemos. Oye, hablando del video, la verdad es que está muy bueno porque parece que se pasaron de tragos porque se les mueve todo, hasta una pintura y lo más impresionante es que lo graban con un iPhone 13 Pro Max. Así que vamos a ver este video de los tragos de María Becerra y Rick. ¿Qué onda amigos? Ya estamos aquí en los retos absurdos y como lo prometido es deuda, el día de hoy les traemos una estrella del TikTok porque ella ya cuenta con más de un millón de seguidores en esta plataforma y con más de 14 mil seguidores en Instagram. Con nosotros, Jaemit. Hola. ¿Qué onda Jaemit? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy feliz de estar acá. Me da mucho gusto. ¿Cómo te está tratando Demenbo? Bien, la verdad me siento muy a gusto. Ya quéjate de los de la producción si es necesario, tú dime. Bueno, ahorita. No, pues, ¿ya estás lista para los retos absurdos? Ya, ya lista. Perfecto. Vamos a ver de qué se trata. El reto de hoy, calle loca. Pon la galleta en tu ojo y deslízala por tu cara hasta que caiga en tu boca para comerla. El primero en comerse dos galletas, gana la ronda. Bueno, ya vimos de qué se trata. ¿Qué te pareció el reto, Jaemit? Difícil, pero vamos a intentarlo. ¿Crees que vayas a ganar o que vayas a perder? La verdad yo siento que te voy a ganar. Ay, híjole, híjole. Pues mira, me caías bien, pero ya ni voy a ganar. Desde hoy somos enemigas. Bueno, pues vamos a empezar a jugar. Nada más que recuerda que aquí quien pierda tiene un castigo y en esta ocasión va a ser Oreo con mostaza. ¿Así que estás lista? Lista. Perfecto, pues vamos a empezar con la ronda número uno. Bueno, Jaemit, ¿ya estás lista? Ya, ya estoy lista. Perfecto, entonces comenzamos en tres, dos, uno. A ver, dale, dale, dale. Te voy a ganar, ¿eh? No creo, ¿eh? Oye, yo vi que en tu TikTok tenías que eras la chica de la generación Z, porque ¿qué te hace considerarte parte de esta generación? ¿Cómo te describes? Pues la verdad yo lucho por muchos movimientos sociales, no sé, la comunidad LGBT, el feminismo, de todo, ¿no? Entonces, por eso, más que nada. ¿Tú consideras que eres igual en persona que en redes sociales o hay algo que cambie? Sobre todo cuando estás conociendo amigos. Por ejemplo. No, yo creo que soy muy, pues como mi contenido muy generación Z, por así decirlo. Entonces, ¿consideras que eres igual? Sí. Ay, no puedo. O sea, y por ejemplo, ¿tú has cambiado del momento en el que empezaste a tener seguidores ahorita o siempre has sido igual? No, la verdad, yo creo que lo único que cambiaría sería, pues, la seguridad. Ajá. Pero de ahí en fuera, pues, creo que sigo siendo la misma. ¿Te sientes más segura ahora? Sí, la verdad, sí. ¿Por qué? Porque yo era muy de, me daba mucho pánico social todo. Y ahorita, pues, prácticamente vivo con eso. ¡Ah! ¿Tú tan cerca, amigos? No puede ser, a ver. Cuéntanos, ¿quién es tu roomie? Milton, el vato de los signos. Que ya lo tuvimos aquí, a hacer unos programas. Ya, sí. También fue muy divertido. ¿Y ustedes cómo se conocieron? Ah, nos conocimos por TikTok, de hecho. Sí. Nos seguimos los dos y nos empezamos a hablar. ¡Ah! Amiga, lo siento, pero yo te dije que venía con todo. Ya no quiero más castigos, amigos. Suficiente tengo con estar lidiando siempre y con Pablito. Así que, bueno, pues, ya hicimos la ronda número uno, así que vamos con la ronda número dos. Bueno, pues, ¿ya estás lista para la ronda número dos? Tengo miedo, pero está bien. Vamos. Perfecto, pues, empecemos en tres, dos, uno. Dale, pues, ni modo, ¿eh? O sea, yo sí vengo con todo, amiga. Una disculpita ahí, gente, si nos están viendo con el maquillaje lleno de boronas de Oreo, pero es lo que hay. Oye, yo vi que tú eres fan de los Juegos del Calamar, ¿no? Uy, sí, soy fan de esa serie. Oye, por ejemplo, si no se murieran o no tuvieras que matar a los personajes, ¿qué les harías? ¿Cómo los castigarías, por ejemplo? Ay, yo creo que entre ellos, más que nada. O sea, ¿cómo? Como una lucha entre ellos, no tanto con juegos. Ok. O sea, tú a lo violento. Sí, sí, de una. ¿Qué tipo de luchas le pondrías a hacer o qué onda? Yo creo que pondría más de que traiciones entre ellos, para ver cómo acaba eso. También vimos que hiciste como un TikTok de los temblores, entonces si estuviera temblando y solo pudieras salvar, por ejemplo, a tres personas, ¿a quiénes serían? Ahorita ya llevo sola, pero sin pensarlo sería a mi mascota. O sea, gracias papás por mantenerme todos estos daños, pero me importa mi mascota. No, sinceramente sí. O sea, ¿no salvarías a tus papás? Señores, ustedes que están viendo, por favor. No, yo creo que mi instinto, la verdad, mi perro, siempre. O sea, pero por instinto, pero por decisión propia a tus papás, ¿sí o no? Este, yo creo que ellos corren. Señores. Yo creo que ellos pueden. Cuiden a sus hijos porque les pueden terminar saliendo como esta, ¿eh? Y por ejemplo, tres objetos, si tuvieras que salvar tres objetos, ¿cuáles serían? Sería mi celular, sin duda. ¿Qué otra cosa? No sé, ¿alguna cámara? No puedo. Y a ver, ¿cuál sería el tercero? El tercero. No puedo. No, tampoco. A ver. El tercero sería, ay, no sé, audífonos. Y yo, audífonos. Y, por ejemplo, tú por tus seguidores, este, ¿qué harías? ¿Qué sería lo más valiente que harías? Pues lo más valiente que he hecho por mis seguidores fue tatuarme generación Z. De hecho, acá lo tengo. ¿Y te dolió? Sí, de hecho es reciente. ¿Te dieron permiso a tus papás o fue de loca? La verdad fue de loca, sinceramente. Sí. Ay, no. Ya llevo una. No. Perdedora. Ya llevo una. Soy súper perdedora yo. Falta otra, falta otra. Vamos, vamos. La voy a poner aquí, amigos, porque si no, no puedo hablar, pero la que sigue. Ay, no, no. ¿Y qué es lo más valiente que tú has hecho por amor, por ejemplo? Yo creo que lo más valiente fue salir del clóset, sinceramente. ¿Y qué tomó al respecto tu papá o tu familia? Sí fue difícil, la verdad sí fue difícil. Pero, pues, al final, pues, soy su hija, ¿no? Entonces lo terminaron aceptando. No puede ser, amigos, en serio. O sea, ¿vieron? Me quedo súper cerca y al final, de todas formas, no puedo. Bueno, pues. Y, por ejemplo, ¿qué es algo que a ti te gustaría cumplir como próxima meta? Me gustaría ser actriz. ¿En qué te gustaría actuar? Yo creo que, pues, mi... Mi... Lo mejor sería en alguna serie. Ni una me comí. Ni una. Ni una me comí. Ni una. Bueno, pues, vamos al castigo. Bueno, pues, ahora sí ya toca cumplir el castigo. Y mira nada más qué delicioso. ¿Te gustan las galletas, ¿verdad? Las galletas sí, pero la mostaza la odio. Pues, mira, aquí viene combinado, entonces creo que no va a estar tan mal o doblemente peor. Entonces, tómala, por favor. Te espero. Te voy a vomitar. Recuerden irla a seguir a todas las redes sociales. Ya vimos qué tipo de contenido hace y la verdad es que es buenísima. Yo la sigo. Tú dale, amiga. Tú dale. Acercamiento. Ahí hay un super suma en su cara, por favor. Tú puedes, tú puedes. No puedo con la misión. Tú puedes, tú puedes. Mira, no respires. Nada más traga. Acuérdate que si te tapas la nariz no sabe tanto. No quiero vomitar. Completa. Mira, mientras te voy a pasar esta servilleta, pero tú, éntralo. Ay, no, no. Éntralo y con singular alegría. Hazlo por el amor a tus seguidores. Ándale, ¿eh? Ya la comprometí. Si no se la come, es que no las amo. Muy bien, amiga. Muy bien. ¡Bravo! Un aplauso, por favor, para mi amiga Jaimí. Creo que ya, me la pasé. Perfecto. ¿Cómo te la pasaste? Muy bien. Divertido. Esto me costó mucho, de verdad. Me dio mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Así que, bueno, pues, vamos a seguir leando aquí, divirtiéndonos más en Dame Den Bo. Si a ustedes se les ocurre algún reto que le podamos poner a nuestros invitados, también nos lo pueden sugerir, ¿eh? No, no se hagan, no se hagan. Al regresar, vamos a platicar con Michelle Estrella de su nueva canción, Coneja. Y cómo son sus relaciones. Chécate lo que nos contó. Oye, es sábado y se vale relajarse. Pues sí, ¿no? Yo creo que unas chelitas. Mejor algo rico de comer y beber mientras te enteras del chisme. Baja, lo superpuesto que estoy. Oye, ¿ya viste el último video de Michelle Estrella? No, ¿por? Este carnal vistió a todas sus modelos de conejitas. Oye, no manches, se ha de ver increíble. Será un fetiche, oye. Pues no sé, pero qué buen gusto para elegir a sus modelos, oye. Y ustedes, si quieren ver el video, quédense hasta el final, porque esto se está poniendo buenísimo. Buenísimo, buenísimo, y la verdad es que, uff. ¡Qué rollo, loco! Ya estamos en el flow de tu vida. Y es loquísimo, porque me fascina conocer a nuevos artistas. La gente ya nos estaba pidiendo, gente mexicana. Y con nosotros, ¡Michel Estrella! ¡Ey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, bro? Bien, hermanito, ¿tú? Oye, bien, muy bien, muy contento de que estés con nosotros. Oh, igualmente. ¿De dónde eres, bro? Platícalos. De la ciudad de México, ya sabes. No podía ser de otro lugar. Eso es todo, hermanito. De México, papi. Mira, el flow de tu vida se trata de que nos platiques alguna canción que haya marcado tu vida, pero ahorita traes nueva canción. Sí, estamos coneja. Cuando se enteren lo que hicimos Llega todo y que no nos vimos ¿De dónde sale? ¿De dónde surge? La idea la sacamos de los tren de TikTok que todos vimos que están ahí súper activos. Entonces le dije a Tommy, que es mi productor, le dije, oye, brother, esto es lo que está pegando. Entonces tenemos que hacer algo ahí que sea de TikTok. Entonces empezó a hacer un ritmo y salió la rola de la nada. Empezamos a hacer la letra y todo y dijimos, esto va a ser un hit. No, pues está buenísima, o sea, porque sí trae un sonidito acá. O sea, trae como un beat medio electrónico, pero muy pegado al urbano y eso yo creo que es lo que le está gustando a la gente. Claro. Aparte que salen tres chicas guapísimas. Si puedas elegir a ver tres cantantes urbanas que fueran tus bailarinas para tu video, ¿quiénes serían? Me gusta Becky G. Las dos G. Ah, OK. Karol G. OK, OK. Y este... Karol G, Becky G. ¿Quién más? ¿Quién sería? Nicky Nicole podría ser. Nicky Nicole podría ser. Y, oye, sería una chulada. Chulada. Fíjate que en tu video yo vi que muestras una canasta con unas bolas negras. Sí. Sin albur. O sea, sin albur, para que no pienses que te ando albureando. ¿Qué es eso? Son unas guasamamayas. No, los de producción hicieron unos huevos. Unos huevos. Ajá. ¿Así? Te voy a contar. No, no. Estábamos ahí y se les quiebran. O sea, pero que eran huevos de pascua. Huevos de veras. Y no sé qué les hicieron, los tiran y se caen. Entonces, de rápido fueron a conseguir no sé qué y les dije, esto parece aguacate. Pero pues ni modo, ya sabes cómo es esto y se tuvo que sacar así. Y esto se refiere a una infidelidad, o sea, a la letra de la canción, o a una relación prohibida. Algo así. ¿Algo así? ¿Tú cómo eres en tus relaciones? O sea, ya siendo sinceros para toda la gente. Travieso. Travieso. Un poquito. O sea, no eres de involucrarte solamente con una persona. Pues sí, sí, también. Cuando uno se enamora, ya sabes que se pierde. Sí. Pero, por ejemplo, cuando a uno le quiebran el corazón, ya sabes que nunca falta, ¿no? No, hombre. Esa persona. Se llora un día y al siguiente se disfruta todo lo de la vida. O sea, ¿cómo te olvidas de una infidelidad o de, no sé? Pues yo creo que no se olvida nunca una infidelidad, pero debes saber perdonar y seguir adelante, porque si no, el rencor... A ver, sinceramente, ¿has tenido una relación secreta que nadie sepa? Sí, claro. ¿Sí? O sea, si has sido Chapulín, la neta. ¿Chapulín? Ajá. Alguna vez, creo que tal vez, no me acuerdo, es que te voy a decir algo. Qué mal amigo, güey, ¿no? No, 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 es que de repente como que los caballeros no tenemos tanta memoria. Sí, yo lo sé. Yo lo sé. Tal vez. Michelle, en tu video vemos que hay muchos estilos de chicas, que la morenita, que la rubia, que la pelirroja, ¿no? ¿Cuál es la mujer ideal para Michelle Estrella? Mira, obviamente a mí me encantan todas las mujeres, todas son hermosas, pero... Qué avanzado. La mujer ideal, la que quiera crecer conmigo, la que... Digo, físicamente, pues, de todo, ¿no? Pero viendo adentro del cascarón, pues, la que tenga más visión, la que quiera seguir creciendo. Que comparta tu vida, ¿no? Y que le guste el reggaetón, por supuesto. Obviamente, que sepa bailar bien el reggaetón. Oye, ¿de dónde viene vestir las de conejitas? Es un fetiche, ya ves que ahorita lo nuevo es que las axilas y que los pies... Todo eso, ¿no? Y que calcetines sucios de tres días y que te los manda y... O sea... No, pues, salió la idea de ahí de la canción completamente y las chicas aportaron ahí... Les gustó la idea de disfrazarse conejas. Obviamente, nosotros se lo propusimos y ellas encantadas. No, es que me veo increíble y ya sabes. ¿Y por qué llamarle coneja? Tenías una exnovia que le decías conejita. Pues, no sé, a lo mejor por brincadora, ¿no? No, 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 no sé, este... Pues, de cariño. De cariño, conejita. Conejita. Oye, hay otra rola que a mí me llamó mucho la atención. Se llama Niño Millonario. Así es. Y habla de un pensamiento que tú tenías al inicio de tu carrera. ¿Cómo fue cuando comenzaste? ¿Fue realmente esto que muestras en el video? Sí, podría decirse que es mi biografía. Entonces, pues, viene de que todos... En este ámbito casi la mayoría viene de abajo, ¿no? Sí, por eso. Pero, pues, hay que seguir para adelante. Y obviamente con el camino correcto, porque, pues, muchos por ahí se van de otro lado. No está tan bien. Sí, claro. Como le pasó a Nick y Jan, ¿no? Por ejemplo, que hubo un tiempo que se desvió. Y mira, hasta los 30 años le volvió a dar. Claro, ¿no? Y unos somos afortunados porque cambiamos antes de que nos pasen las cosas. Y muchas veces la vida te hace cambiar hasta que te sucedan. Entonces, pues, por ahí fuimos afortunados. Agarramos el camino correcto del trabajo, de la música. Y ya, aquí estamos dando frutos. Michelle, ¿cuáles son las metas que quieres alcanzar con tu carrera? ¡Venga, venga! ¡Uy! Yo empecé a cantar por él en un show ahí que tuvo hace bastantes años. Estábamos ahí en el camerino y empecé ahí a cantar. Estaban improvisando. Y le canté unas cosas porque no soy tanto de improvisar. Y le gustó. Y me dijo, papi, métele. Tú tienes esto. Y me llama la atención porque Arcángel ha hecho a demasiados artistas. Claro, claro. Entonces, este... Pues, bueno, aquí estamos. Empecé a escribir. Escribiendo para muchos artistas. Y después cantando. Dándole todo. Hermanito, pues, de eso se trata. A darle con todo y a llegar a la cima. Así es. Invita a toda la gente de Dame de un Bobo a que escuche y vea tu nueva canción, Coneja. Ey, mi gente, estamos en Dame de un Bobo, el mejor programa de México. Así que ya saben, vayan a ver el video de Coneja, lo nuevo que acabo de sacar. Michelle Estrella aquí en Dame de un Bobo. ¡Un aplauso! Venga. Un aplauso para Michelle Estrella, que la verdad se rifó muchísimo, se portó a todo dar. Y nos regaló esta cadenita de oro para que tiremos mucho flow y mucho estilo. Muchas gracias, amiguito. Yo me disparo los shots. La neta, a mí me encantó mi cadenita también, pero ya la guardé porque me la vayan a robar aquí en producción. ¿Ya está viendo el tabo acá con unos ojos? Sí, no, ya con ganas de irse a la casa de empeños, ¿no? Hombre, aquí son bien trácalas. No, no es cierto, amigo, te queremos mucho. Y muchas gracias también a Jamie por haber estado aquí con nosotros y haber jugado conmigo las gallelocas. No quería que perdieras, amiga, pero tampoco quería ese castigo yo. Ni modo. Oye, no, la neta es que tengo que decir que sí eres una campeona de primer bien. Y muchas felicidades. Con lo que también me divertí muchísimo fue con la entrevista de Paloma Mami y esta canción de Son las Cosas de la Vida. No me la puedo sacar de la mente. Así que vayan a descargarla en todas las plataformas digitales para que la bailen desde su casa. Y síganos en nuestras redes sociales también porque tenemos un giveaway, una dinámica de Mickey Woods que les va a estar regalando estas cositas que están viendo en pantalla por parte de Dame de un Bo. Y también de Mickey Woods que viene estrenando su nuevo sencillo Living Life también para que la descarguen y la vayan a escuchar en todas las plataformas digitales. Y muchas gracias también a Estudio Mexican Dance por habernos enseñado a bailar este tip-top. Ah, ¿cómo estuve? ¿Sí? No, hombre, te salí boli... ¡No! ¡Ándale! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué te está pasando? La verdad te rifaste muchísimo. Y amigos, recuerden que nos pueden ver todos los martes a las 9 de la noche en nuestro Insta Live. Todos los jueves tenemos un podcast en vivo para que no se lo pierdan en Facebook. Y nos pueden sintonizar todos los sábados a las 9 de la noche por Canal 6 porque nosotros somos... ¡Dame! ¡Adiós, amigos! ¡Buenita noche! 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 ¡Buenita noche!